La empresa Apicultura en Granma realizó su balance de trabajo correspondiente al año 2023 en la ciudad de Bayamo. Con la presencia de Lázaro Bruno García Castro, director general de la empresa y las autoridades del partido, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeño y la Central de Trabajadores de Cuba del territorio, los cerca de 90 trabajadores de toda la provincia evaluaron las causas de los incumplimientos en los planes de producción de la miel. De las mil toneladas que por más de un lustro la provincia había entregado en esta ocasión, solo logró llegar a las 734 toneladas del dulce producto. En el encuentro quedó evidenciado la falta de sistema de trabajo para atender a los productores en la satisfacción de sus demandas, en gran medida por problemas subjetivos desde la propia empresa. Para que incumplimientos como estos no ocurran, se debe ir al histórico mensual de cada productor, señaló Félix Cordero Álvarez, director adjunto. Osmén León Peña, productor del municipio Opilón, propuso la creación de una CSS especializada en apicultura y con esta característica solo existen dos en el país, y si la propuesta llega a feliz término, sería la única de su tipo en Granma. García Castro reconoció el esfuerzo que han hecho los apicultores y además señaló que Granma tiene todas las condiciones desde el punto de vista de personas capacitadas, conocedoras de la actividad, y apuntó que no son de los sectores que peor situación tienen en la forma de adquirir los recursos, que parte de los propios ingresos de los apicultores, ya que los mismos reciben un nivel de MLC que le dan la capacidad de poderse desarrollar, que no lo tienen los demás sectores de la agricultura. En el espacio se reconoció a los principales productores llevándose la mayor cantidad de lauros, Luis Lavín López del municipio Manzanillo y Alexander López Soler del municipio Medialuna, mientras que el reconocimiento para el municipio más destacado en la producción de miel fue otorgado al municipio Pilón. También se le entregó un reconocimiento al pionero Maylor Santos Batista, de la Escuela Primaria Aéreos de Yaguajay del municipio Bartolomé Mazó, quien obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de décimas campesinas y dibujos infantiles en el tema Los niños pintan la naturaleza y las abejas. Jesús Ebiu, Sistema Informativo de la Televisión Ingrama.